Música Para adorarte, la tu mano quiero, anda todos mis caminos La tu mano quiero, anda todos mis caminos Hoy estoy segura, que tú eres mi destino Hoy estoy segura, que tú eres mi destino Y de todos te abandonarás Por tu amor yo tengo poder Música 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 Cuando estoy contigo, nada, nada me interesa Cuando estoy contigo, nada, nada me interesa Hoy tú eres todo, mi vida entera Hoy tú eres todo, mi vida entera La tu mano quiero, anda todos mis caminos Hoy tú eres seguro, que tú eres mi destino Hoy tú eres seguro, que tú eres mi destino Hoy tú eres yo, 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 yo. yo, 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 Un amor me tengo poder Y no me puede mentir De todo el mundo me da Y tengo una nada mejor, por favor, no puedo ver Porque me lo estoy notando, por favor, no puedo ver La verdad vamos a enseñar La verdad vamos a enseñar La verdad vamos a enseñar La verdad vamos a enseñar